Buenas tardes, hemos colocado la convocatoria número uno de dos mil veintitrés para todos los elementos del organismo de la policía industrial bancaria para que participen para el grado de subcomandante de las siete regiones. Esto es algo inédito que se realiza en el organismo para que ellos puedan ir creciendo en la carrera policial. Los invitamos a participar y enhorabuena para el mejor. Muchísimas gracias.